Buenos días, compañeros en estudio y escritorio nacional de HCH Televisión Digital. En efecto, don Eduardo, ayer domingo se presentaba pues una información que iba a haber un paro en el sur, en la plataforma, según nos informaba, por un desacuerdo con el gobierno. Pero usted puede observar en estos precisos momentos cómo se encuentra el Puente Carías. ¿Cómo se encuentra el Puente Carías aquí? Sí, libre. Todo está tranquilo, se descarta un paro, un paro de transporte en la zona sur que se pretendía que iba a ser en horas de la madrugada y a esa hora estuvimos nosotros aquí y aquí estamos manteniendo la información que se descarta paro, se descarta paro de transporte en la zona sur. Todo está normal, el transporte está circulando normalmente, como ustedes están observando. Aquí vamos a hacer un recorrido rápidamente, compañeros. Esto es lo que nosotros estamos informando. Se descarta paro, se descarta paro porque también se ven las unidades de transporte, se ven las unidades de transporte en este sector donde le voy a mostrar mi camarógrafo, las unidades de transporte elaborando normalmente. Y les voy a decir algo, aquí en el sur pues hay un conflicto entre organizaciones de transporte como es Ataxix y es la plataforma. ¿Por qué? ¿Por qué ya se llegó a un acuerdo? Según todos tenemos entendido que ya se llegó a un acuerdo en el transporte. ¿Por qué iba a haber un paro? ¿Por qué iba a haber un paro si ya se había llegado pues al acuerdo del pago del bono compensatorio que es la misma lucha que tiene la plataforma? Compañeros, a esta hora de la mañana todo tranquilo, todo normal con el transporte del sur de nuestro país. Esto es lo que nosotros podemos informarle y vamos a retornar a los estudios principales de HCH Televisión Digital informando que todo está tranquilo, el transporte está normal y obviamente nosotros seguimos activos para informarle todo lo que suceda en el departamento de Choluteca con imágenes de Bayron Bustillo. Si no hay preguntas, retornamos a los estudios principales.